a la revista Primera Edición Extra. Bueno, buenos días, gracias por la invitación. Realmente es un tema bastante importante y bastante apasionante. Recordemos que actualmente la diabetes y la enfermedad renal crónica a nivel mundial se ha vuelto ya una pandemia. Hay estudios que dicen que aproximadamente hay 830 millones de personas que padecen ya de enfermedad renal crónica. Otro dato importante o alarmante al mismo tiempo es que de cada tres personas que tienen el diagnóstico de diabetes, una de ellas tiene enfermedad renal crónica. Entonces es importante, ¿verdad?, que nosotros podamos abordar estos temas. ¿Quién no tiene en su familia un paciente que es diabético? Y lo otro más importante es que la primera causa de enfermedad renal crónica en el mundo es la diabetes mellitus. Definitivamente hemos visto, doctor, en los últimos años las estadísticas incrementan de personas que son diagnosticadas por diabetes. ¿Esto realmente es preocupante? ¿Qué es lo que usted recomienda para que no se sigan dando este tipo de casos? ¿Por qué en la actualidad hay más casos de personas que se les diagnostica con diabetes? Bueno, lo primero, ¿verdad?, es saber si nosotros tenemos algún tipo de factor de riesgo, ¿verdad? La diabetes mellitus es una enfermedad multifactorial. Antes, pues, se creía que solo el factor genético era lo importante, ¿verdad? Pero se ha visto en la actualidad que hay muchos más factores que influyen en lo que es la diabetes. Entonces, lo primero que yo le podría decir es conocer cuáles son los factores de riesgo que nosotros tenemos, ¿verdad? Es por eso que es importante nosotros estarnos chequeando frecuentemente y si ya tenemos la enfermedad, pues, controlar la enfermedad. Recordemos que si nosotros tratamos de tener una vida saludable, ¿verdad?, haciendo ejercicio, si tenemos una dieta balanceada, no basada en tantos carbohidratos, ¿verdad?, como muchas harinas, muchos azúcares, pues, eso nos va a ayudar a nosotros a tener una mejor alimentación. El sedentarismo, pues, no nos favorece a nosotros pasar mucho tiempo sentado, sino que necesitamos actividad física, el hidratarnos bien, el disminuir las cantidades de consumo de sal, cubito y consomé, especialmente en aquellos pacientes que también tienen como comorbilidades agregadas, hipertensión arterial. Esto es muy importante, la alimentación, que en la actualidad, pues, entre tantas actividades, entre tantas ocupaciones, lo último que hacemos es cuidar nuestra alimentación y debido a eso, pues, luego vienen enfermedades que son más graves. Realmente, uno de los principales síntomas, doctores, que nosotros podamos decir, ok, necesito visitar a un doctor cuando mezclamos lo que es la diabetes con estas enfermedades renal. Claro, como les decía al inicio, ¿verdad?, pues, la diabetes es la principal causa de la enfermedad renal crónica. Entonces, es por eso que nosotros, si ya tenemos un diagnóstico de base de diabetes mellitus, lo más importante es tener controlados nuestros niveles glicémicos, ¿verdad?, o sea, nuestra azúcar, mantener niveles debajo de 135, una hemoglobina glicosilada que esté entre 6.5 y 7. Como les dije, la gran mayoría de estos pacientes también son hipertensos, entonces, también es importante controlar la presión arterial. Recordemos, ¿verdad?, que nosotros si ya tenemos este diagnóstico, muchas veces los primeros signos y síntomas son silientes, o sea, no presentan alarma, pero ya van presentando internamente cambios microvasculares que llamamos nosotros. Recordemos, como les decía, cuando nosotros no tenemos un nivel de azúcar o glicemia adecuado, internamente ya van produciéndose esos cambios que al final nosotros los vamos a ver trasladados con otro tipo de síntomas que ya van a estar presentes, pero ya la enfermedad va a estar instalada. De entre ellos hay varios, ¿verdad?, esos síntomas que nosotros podemos conocerlos. Y sobre todo es importante informarse y no automedicarse, que es una de las principales fallas que hacemos como seres humanos al primer síntoma, ah, me voy a automedicar y no buscamos al especialista correspondiente. Doctor, cabe destacar que para poder tener estos padecimientos no importa la edad. Sí, no importa la edad, ¿verdad? Como ustedes saben, ¿verdad?, hay diferentes tipos de diabetes, ¿verdad? No existe realmente el término que a veces nosotros usamos o acomodamos que decimos la diabetes buena o la diabetes mala, ¿verdad? Las más importantes y las que más se han visto relacionadas con la enfermedad renal crónica es la diabetes tipo 1 y la tipo 2, ¿verdad? Entonces, como dijo usted, bien lo dijo, no hay edad. La tipo 1 generalmente son en pacientes jóvenes. Entonces, el paciente joven tampoco está exento de poder padecer enfermedad renal crónica. Como les decía anteriormente, esto es una enfermedad silente, ¿verdad?, que cuando nosotros ya generalmente queremos actuar, ya tenemos cambios establecidos, ¿verdad? Y entonces, lo que sí podemos hacer cuando ya tenemos esos cambios establecidos es poder relentecer la enfermedad para que la enfermedad no avance tan rápido. Doctor, ya para finalizar, ¿qué recomendación le brinda a todos nuestros televidentes que están comenzando a sentir ciertos síntomas de los cuales usted ha hablado o que todavía, pues, gracias a Dios, está sano y hay que evitar tener un diagnóstico como este? Muy importante, ¿verdad? Como les dije anteriormente, pues, es una enfermedad que al inicio no nos da alarmas o no nos da advertencias, ¿verdad? Pero sí, nosotros tenemos que saber que tenemos que cumplir con ciertas metas, ¿verdad? Si somos hipertensos, controlar la presión arterial. Si, como ya tenemos un diagnóstico de diabetes mellitus, mantener niveles de glicemia debajo de 135, una hemoglobina glicosilada menor de 6.5 o menor de 7. Controlar nuestro colesterol y triglicéridos, ¿verdad? Específicamente el LDL, tenerlo menor de 70. Si nosotros, de igual forma, ya vemos que en nuestra orina estamos presentando espuma en la orina, inmediatamente buscar consulta, ¿verdad? ¿Qué está pasando? No es normal que nosotros miremos espuma en la taza de la orina. Si nosotros, de igual forma, estamos padeciendo de hipertensiones que a pesar de tomar el medicamento no lo estamos controlando, algo también está pasando con nuestro riñón. Si, de igual forma, ya en más de una ocasión a nosotros nos dicen que estamos padeciendo de anemia, algo también está padeciendo con nuestro riñón. Y no digamos cuando ya tenemos signos más evidentes, ¿verdad? Como es la presencia de hinchazón o edema en los pies, en las manos o a nivel de la cara, pues esto aún debe alertarnos aún más a esto. Y por último, para cerrar, pues, ¿qué cosas podemos hacer nosotros? Aparte de lo que les dije, también hacer ejercicio, tener una alimentación saludable, ¿verdad? Es una alimentación basada rica en fibra, disminuir el consumo de sal, juguito y consomé. Y por lo menos tener una meta de unos 25 a 30 minutos diarios de ejercicio, eso nos va a ayudar a nosotros a estar más saludables. Doctor, ¿dónde pueden encontrar su consultorio para poder agendar una cita? Bueno, yo estoy ubicado en Hospital Vicente de Antónia, en la clínica número 48. Mi número de teléfono es el 96-52-2632. Ahí me pueden encontrar. Y con mi página, ¿verdad? NILA, ¿verdad? Nefrología Integral del Litoral Atlántico, tanto en Instagram como en Facebook. Muchísimas gracias, doctor, por su tiempo, por su disposición, venir con nosotros y poder abordar temas de suma importancia. A ustedes. Gracias. Con estas buenas noticias cerramos nuestro consejo saludable. Gracias al patrocinio de Óptica Nueva Empresa.